El sindicato Suntrac En nombre de la Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional ha convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer en la conmemoración del 28 de abril Día Internacional de la Salud y Seguridad toda la problemática que se viene dando en la ciudad de Panamá con la gran accidentabilidad en los proyectos de construcción que contamos en este momento, el cuarto mes del año con 8 obreros fallecidos en la industria de la construcción que suma la estadística en los últimos 12 años a 238 obreros fallecidos en los centros de trabajo y esto es preocupante toda vez que hoy se conmemora el 28 de abril que instituciones como la Cámara Panamá de la Construcción el Mitradel y la Cárea del Seguro Social que se les dieron invitaciones no vinieron a este evento lo que aparentemente no hay esta voluntad nosotros creemos que debe respetarse esta fecha como el 28 de abril también reprochamos el cambio del día primero de mayo que se conmemora el día del obrero de la construcción el presidente en un acto de humillación de irrespeto a los trabajadores de Panamá cambia este día pero nosotros, el sindicato Suntra así como hoy conmemora el 28 de abril vamos a estar en la calle en una marcha que partirá a las 4 de la tarde el día más del primero de mayo hacia la Asamblea Legislativa repudiando en primera instancia el cambio a día puente y exigiendo mejores condiciones de salud y seguridad en la industria de la construcción y que se respeten los derechos de los trabajadores a nivel nacional e inclusive a nivel mundial porque esto es una falta de respeto un día que ya está plasmado como primero de mayo que costó tanto a los trabajadores de hace más de 100 años entonces nosotros nos preocupa esto y criticamos y repudiamos esta actitud del presidente de la república y también hacemos un llamado a los trabajadores que exijamos seguridad que salgamos a piquetear a partir de la fecha todos los mediodía en la mañana hacer piqueteo exigiendo mejores condiciones de salud y seguridad exigiendo los oficiales de seguridad y que se respete el reglamento de seguridad al Iromi Smith sin lucha no hay victoria sin lucha no hay victoria respeto a la seguridad o vuelta a la zona respeto a la seguridad o vuelta a la zona para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 Gracias.